Este video no es patrocinado, solo me parece buena idea. Salí a cenar con 6 extraños y estas son mis conclusiones. Existe una app llamada Time Left, los tiene Alemania, España y Holanda. En Berlín me apunté. Su objetivo es cenar con gente de distintos campos con intereses similares a los tuyos Conoces gente y haces nuevos amigos. No es para citas ni para buscar pareja, es simplemente para conocer a otras personas. Berlín es famosa por esto. La gente está muy ocupada, la ciudad es grande y muchos se sienten solos, aunque estén rodeados de gente constantemente. Dirígete hacia el suroeste. Gira a la izquierda. Siendo muy curiosa y amigable, siempre buscando probar cosas nuevas, probablemente fui objetivo del algoritmo y me aparecieron anuncios de esta app Time Left. Me suscribí por un mes, pagando unos 20 euros para que el algoritmo me empareje con otras personas y salir a cenar con gente diferente cada semana. Cuatro cenas incluidas en esos 20 euros solo por hacer el matching. Obviamente tú pagas tu propia cena. La semana pasada fui a la primera cena, estuvo más o menos bien. Todas las personas que he conocido hasta ahora han sido agradables. Comimos, charlamos un poco, pero el ambiente en la mesa no fue gran cosa esta semana. Así es como funciona. La cena es cada miércoles a las 7. Es igual para todos. Así está diseñada la app. Supongo que analizaron que la gente está más dispuesta a cenar con desconocidos los miércoles. En fin, hoy estaba indecisa sobre ir o no, considerando cómo fue la semana pasada. No tenía muchas ganas de ir hoy, pero me dije, vamos, usa tu suscripción. Nunca sabes a quién conocerás. Y debo decir que el ambiente hoy fue mucho mejor que la semana pasada. La gente tenía mejor vibra entre sí. Parece que el algoritmo hizo algo bien esta vez. Volví de esta mesa con 6 desconocidos, ni sé si 5 o 6, sintiéndome muy enérgica. Me cargué de buena energía y la moraleja o lo que aprendí hoy, algo que me pasa a menudo, es que incluso cuando no quiero hacer algo solo por haberme comprometido y tener un plan, intento seguirlo en vez de decir no o posponerlo. No sé, fue una oportunidad. La aproveché y ahora estoy contenta. Así que si tienen la oportunidad de probar esta app, creen que vale la pena simplemente para conocer gente nueva. Se usa al viajar a Ámsterdam, Berlín u otras ciudades. En su web, al crear cuenta, respondes preguntas. Este video no es patrocinado, solo me parece buena idea. ¿Irías tú con 5 o 6 desconocidos solo para conocer gente y hacer nuevos amigos? Tengo curiosidad, ¿qué opinas? Tengo curiosidad, ¿qué opinas? Gracias. 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 Gracias.